Enorme preocupación ha levantado el querido conductor del matutino de Televisa hoy, Raúl Araiza. Después de que en las últimas semanas ha presentado varios contratiempos, con su voz durante las transmisiones del matutino. Raúl Araiza preocupó tanto la producción del programa, que ellos decidieron llevarle a un especialista para que lo revisara. A Raúl Araiza le realizaron una nasoendoscopía. Aquí observarían cómo se encontraba su nariz y sus cuerdas vocales. Según el doctor, Raúl Araiza está presentando contratiempos derivados de su profesión. La voz de Raúl es algo esencial y constante, por lo que sumado a los cambios de temperatura, alergias y demás contratiempos, después de revisarlo, el doctor le mencionó. El tema que tiene es el exceso en el uso de la voz por la profesión. Tiene que estar trabajando mucho con su voz y en ocasiones por cuestiones de cambio de clima. El reflujo, los temas de alergia de la temporada, en general hacen que las vías respiratorias se inflamen. El doctor Sainez comentó que dicha inflamación causa que la voz se escuche, de la forma tan característica que tiene Raúl Araiza. Lo preocupante fue cuando mencionaron que Raúl Araiza podría perder su voz de manera temporal. Ya de ya, Raúl Araiza debe de empezar a tomar antiinflamatorios y lo más importante es que descanse su voz. Esto podría significar un retiro temporal del matutino de Televisa. Seguramente la producción del matutino de Televisa tomará medidas para proteger la voz del conductor que tiene más tiempo en el programa. Recordemos que este año 2021, Raúl Araiza tuvo la agenda más que llena. Él no solamente continuaba conduciendo el matutino hoy, sino también grabó la telenovela La Desalmada. Además condujo el programa Miembros al Aire y otros compromisos en su agenda. Las personas que trabajan constantemente con su voz deben de tener mucho cuidado, porque llega un momento en el que el mismo cuerpo te lo pide. Se debe de estar tomando mucha agua. Pero en el caso de Raúl Araiza probablemente fue el exceso de trabajo. Raúl Araiza tenía el matutino después las grabaciones de La Desalmada. Después vete a trabajar a Miembros al Aire y sigue con tus otros compromisos por fuera. Prácticamente una persona normal como tú o como yo. Estamos hablando casi todo el día. Simple y sencillamente para ir a la tienda, para ir al súper, para ir al médico o para comunicarte con tu familia. La voz es algo esencial. Ahora imagínate qué pasa cuando te pagan por usarla. Son aspectos de la vida que probablemente nosotros lo tomamos a la ligera. Es algo tan normal que utilicemos. Que no la cuidamos como debe de ser. Seguramente si Raúl Araiza se toma un descanso. Ya veremos a un conductor de forma temporal en el matutino de Televisa. ¿Quién crees que sea? Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.